y se produce vamos a la segunda parte del partido de la copa américa a ver mi estamos en otro canal eh que hace menos un segundo a lo mejor hay gente que ha visto primero este video y dice de que nadie estan hablando amigo pues ir a la primera parte para ver que es lo que hemos hecho por favor esta pasando esto en la final de la copa américa y estan pasando cosas muy extrañas muy extrañas no estan pasando que le estoy iba bulleando si si basicamente mira isla mira lo que dice venga gallero vamos por favor equipo vamos argentina me cago en todo uy venga 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 tio que lag no si 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 pita el fuera de juego ahora oh my god oh my god oh 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 my god ese fuera de juego ha pitao hombre si es fuera de juego fuera de juego si si esta claro que lo hemos hecho tres horas después vamos chile es la primera copa de la américa si gana chile es la primera copa encima en casa eh en realidad en realidad tenemos mas gente en argentina pero los chilenos se lo merecen en realidad seguro que me dirá aqui la gente ay dios mio en realidad a mi me da igual quien gane asi que ya sabes me preocuparia quiero que sepais que si algun dia vuestra seleccion juega contra la mia lo siento mucho pero iré con la mia obviamente quiero que seis conscientes de ese dato mientras tanto por nosotros que gane menos brasil efectivamente que no nos sigue casi nadie y volvemos otra vez al mismo esto ya lo dijimos eh ah ay que lo mio vale out ah que dices this trial is real que ya hace chaval que intentaba es que es imposible pasar tío de lo prometo tu me estas diciendo estas jugando en normal como estas jugando en defensiva no no eso es imposible de lo prometo tío pero porque estoy a saco estoy muy concienciado osea muy enchufado compañero a ver estoy en mi casa sabes lo que te digo aparte también estoy jugando en la copa de américa de chile sabes si no esta en su casa que nos cuente donde esta venga tio por favor va a salir ahora mira pa pa la ultima vez eh te echo el truquillo eh vamos como te pensabas que me iba a ir por algún lado alguna de las dos eh ahhh esa era esta bien Alex esta bien eh voy a quitar la defensiva jajajaja no no esta bien equilibrada eh tranquilo no 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 lo que pasa es que es muy buena defendiendo es verdad si te lo digo vamo jodremia ese santo vale vale despejamos despejamos ah mierda que hemos cambiado de porteria no me acordaba cachis venga va Estamos como al inicio No, no, no Como se adelanta, chaval Me cago en todo, macho Vamos, Orellana Una porra, venga, portero, portero No, no, portero no No se le ha querido jugar el portero, ¿sabes? Si, si, por arriba No, please Dime que no es el de la amarilla Dime que no es, por favor Una roja ahora me lo limita Vale, muy bien, ¿qué hace? No lo había pasado a ese Como me ha salido bien, no me voy a quejar No, no, me entre el cuerpo No me lo creo No, porra, no, porra ¿Pero qué haces aquí también? ¿Qué haces también de encima? Porque ahora ha puesto ofensiva Y están todos loquísimos ya Los tengo todos al ataque Pero también tiene delantero centro Claro, todos al ataque Ay, chaval, ¿por qué poquito? Me cago en la leche No, porra, atago faltante Me la suda, me la suda Nada Oh, Dios mío, Messi, qué bueno, tío No, 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 no Eso se veía claro que no Ya no me la juego ni pasándola aquí Que tienes aquí una presión, tienes 30 tíos Oye, ese empujón, ¿qué? Arby Arby 3 No, 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 no lo empujas Uy, Dios mío Te pita un penalti lo mismo, ¿sabes? Aunque no ya ha sido ahí Vamos Oh, tío, me quebas Providencial Providencial No entiendo el por qué está aquí otra No, no entiendo Tío, déjale a chaval el ataque, coño Si tiene más cuerpo, chaval Con todo el pescado por vender, chaval Anda, chaval Eh, eh, oye, oye Es Messi, chaval Ya, pero lo de que no le piten la falta ahí también Cuenta como que es Messi o como Chaval, chaval, chaval Oh, oh, 181 Estoy tenso, eh Está toda la copa aquí Está toda la madrid la copa aquí ¿Vamos? ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caballero, ahora se pone a... ¡Caballero! ¡Que la caigan! ¡Que la lían! Uy, uy, por favor Vamos de cabeza Anticipa Bueno, bueno, espera Que la lía, que la lía Que la quiere liar Si es que lo está pidiendo gritos ¡Cállate, cállate! ¿Cómo te gusta? Hacerme la trama ¡No! ¡Estaba en pase! ¡Estaba en pase! ¡Oh! No, madre, no Si ahora... ¡El jefecito! ¡El jefecito! ¡Vamos! ¡He escupido la pantalla! ¡He escupido! ¡Me da igual! ¡No! ¡Qué haces! ¡Dime qué corne! Bueno, y el otro va y la toca Justo el portero La madre que lo trajo ¡Ja, ja, ja! ¡Mucho daño! Ahora tenemos la pasión de ver... ¡Vamos, vamos, vamos! Todo ahí al portero Vamos para el portero Presión ahí Vamos, Messi Está muy buen centro ahí Esa es ¡Uy! ¡Qué, qué, qué! Espérate, 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 espérate ¡Uy, con una mano la copia, chaval! Vamos, bravo, vamos, bravo Espérate la contra Mira la contra Que están cansados también de subir ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, no, no! Y la salva Y me lesiona al jugador ¡Qué buena! Dios mío, en serio Minuto 90, ¿eh? Estoy en la... Madrid a concentración más extrema, ¿eh? ¡No! ¡No me jodas! Y ha sido falta, ¿eh? No sé por qué no la ha pitado ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Uf! ¡Vamos! ¿Qué hace? No me lo creo Justo cuando no tienen que fallar Han hecho un partido perfecto ¡No! ¡No, tío! ¡2 a 2, Adelby! No me lo creo Vamos a seguir Así que nada Esperamos que os haya gustado Vais a tener... Madre mía En realidad me has panado, ¿eh? No, no, no Si este partido era mío En realidad, pero bueno Era tuyo, era tuyo, sí Para qué engañarnos Aquí he... He hecho un poco el pocho ¡Pero bueno, lo he dicho! Eh, tendréis media parte en cada canal Esperamos que os haya gustado Y a ver quién gana en la final ¿Predicciones, Alexby? ¿Te la juegas? Hombre, yo esta vez Sí que creo que Argentina No puede fallar O sea, tiene ahí... Yo creo que no va a fallar Pero Chile, la verdad es que está bastante... No sé, no sé Sinceramente yo creo que va a ganar Argentina Sinceramente O sea, siendo objetivo Mucho por los chilenos Estoy con Alexby Yo creo que va a ganar Argentina Aunque yo lo veo como un 60-40 ¿Sabes? No lo veo en plan muy claro Mira, te voy a decir el resultado exacto 3-1 a favor de Argentina Yo veo un 2-1 Para Argentina No, yo veo un 3-1 Y de hecho Los dos últimos goles Van a ser Los dos después del minuto 66 Ojo, el pulpo Alexby Puede haber hablado Ojo, puede haber hablado O no Yo digo que meten Yo digo que van 1-1 Y meten el 2-1 Argentina En la prórroga En la prórroga Bueno, también es una predicción buena Así que Pues nada Muchas gracias a todos Por haber visto todos los partidos Que hemos jugado Esperemos que os hayan gustado Ya haremos más Más adelante Si pasan algunas competiciones más chulas Y jugaremos más a FIFA ¿No, Alexby? Por supuesto Que me queda aprender bastante Yo sé que soy muy cómodo Con muchos me decís Pero Alex Pues poco a poco me va enseñando Me queda aprenderlo de la presionicosidad Pero bueno Poco a poco me va enseñando Así que nada Venga Hasta la quits